Mucho escándalo mediático, pero paupérrimos resultados en el combate a la corrupción. Prácticas añejas, operativos policíacos espectaculares para marcar un antes y un después. En efecto, ha habido procesos judiciales y sentencias como en los casos de La Quina o Gordillo que fueron sometidos al escarnio público y en su momento personificaron el golpe a las prácticas ilegales. Pero ¿dónde quedaron los recursos por los cuales les seguían la pista? Parece que la historia se repite. Investigaciones judiciales efectistas, persecuciones internacionales, capturas y hasta deportaciones. Lozoya, Ancira y Robles por citar ejemplos. Y sí, también ellos siguen gozando de los recursos por los cuales están señalados. Por ahora enfrentamos procesos judiciales extendidos para reunir pruebas que conduzcan a peces más gordos en presuntas tramas de corrupción, negociaciones de criterio de oportunidad y casos de resarcimiento del daño. Pero hasta hoy, solo impunidad. ¿O son los tiempos electorales los que definen la justicia en México? ¡Gracias!